Actualizamos todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente y una noticia que golpea a la población porque en este caso las fuerzas israelíes mataron a un niño ayer, un niño de 11 años durante una incursión militar en la localidad de Nablus, esto es en el norte de Cisjordania ocupada y lo confirmó el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina. El menor identificado como Abdullah Yamal Awash murió tras sufrir heridas críticas por los disparos. Gracias. Gracias.